¡Aquíto de Morelia! ¡Sí, señor! ¡Puerte el aplauso, puerte el aplauso al público! ¡Aquíto de Morelia, al jinete consentido de todo el público, sí, señor! ¡Aquí está Ricardo! ¡Riccardo Arreola! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Esto será lo acto para cardíaco! ¡Los bárbaros del señor Hugo Figueroa Ficks! ¡Directamente de Julián Plaguerrera! ¡Aquí viene parte del equipo de trabajo! ¡Omar Puello Chávez! Pequeño tono, muy pronto van a abrir su nombre. ¡Vaya mala tortilla! ¡Puerta! ¡Puerta, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está el gol! ¡Cuidado! ¡Quítate! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya salida! ¡Vaya mala tortilla! ¡Puerta! ¡Puerta, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está el gol! ¡Cuidado! ¡Quítate! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya mala tortilla! ¡Vaya mala distancia! ¡Lo está buscando! ¡Abriendo el compás de las piernas! ¡En cuanto le... ¡Puerta! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Vaya premio de comida! ¡Vaya ropa a mí! ¡Y pongo! ¡No lo bloque! ¡No lo bloque! ¡Me da la bola! ¡Esto! ¡Se ha paura! ¡Se ha paura! ¡Se ha paura! ¡Esto está! ¡Abrere! ¡No lo bloque! ¡Quítate! ¡Sensacional! ¡Abrere! ¡Ahí se va buscando la crisis! ¡Puerta! ¡No lo bloque! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡No lo esconderá! ¡Puerta! ¡No lo bloque! ¡No lo bloque! ¡Felta! ¡Puerta! ¡Arriendo el compás de las piernas! ¡En cuanto le... ¡Vaya! ¡Puerta! ¡Arree! ¡Vaya está! ¡Vaya premio de comida! ¡Vaya ropa a mí! ¡Y pongo! ¡No lo bloque! ¡No lo bloque! ¡T Arena! ¡Esto! ¡Sandra vä! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!